Ha pasado mucho tiempo desde las atrocidades del martes de tacos. Nuestras vidas se sumieron en el caos. Esta vida nueva nos hizo a todos más duros y rudos. Sírvame dos cafés, uno sin nada y el otro con crema y 25 cucharaditas de azúcar. Bueno, a la mayoría. I wake up in the morning, wide awake. ¡Buenos días! ¡Hola, cyborgs! ¡Buenos días, bebés de alcantarilla! Emmett, por favor deja de fingir que todo es increíble. ¿Por qué no lo es? Sí, lo entiendo. Por eso desarrollé un lado que es completamente rudo y... ¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz pide un deseo! Ay, no. Algo nuevo. ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero qué buen ritmo tiene. ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Corre! ¡Predizan nuestros movimientos! ¡Qué raro, ¿verdad? Emmett! Traigan a su líder más feroz. Este señor es el especial. ¿Este tipo era un guerrero feroz? En teoría la guerrera era yo, pero... Peleaste, construiste y pateaste traseros. ¿Y luego el incompetente fue el líder? Eh, bueno... ¡Luci! Emmett. ¡No! Agarra bien tus hojas, Planty, porque iremos a rescatar a Lucy. Y a los demás que fueron capturados. ¡Observen el sistema SISTA! No digan guau. No merece tener ese tipo de satisfacción. ¡Eso es peor! ¡Ya basta! ¡Like16! ¡SUSCRIBETE!